En esta oportunidad vamos a ver las manifestaciones desde la Plaza San Martín donde pues se han pronunciado que se están buscando de cerrar las carreteras para evitar que los autos convocados de diversas partes del Perú puedan llegar hacia la capital peruana Hoy están denunciando, vamos a ver pasaje de este pronunciamiento desde la capital peruana Amigos y amigas de las redes sociales, muy buenas tardes Iniciamos nuestra transmisión en vivo y en directo desde la trinchera de combate de Ideas Plaza San Martín Plaza Histórico con las cámaras de Mario Prensa del Pueblo Hoy nos encontramos con un gran analista político desde la región Cajamarca para las cámaras de Mario Prensa del Pueblo Señor, muy buenas tardes Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la trinchera de combate de Ideas Plaza San Martín Plaza Histórico Con las cámaras de Mario Prensa del Pueblo ¿Cuál es su opinión, señor, frente a esta tercera toma histórica que se viene la próxima semana? Adelante, señor Walter, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo Gracias hermano Mario Prensa del Pueblo, muchas gracias Como es habitual todos los días estamos aquí en la Plaza San Martín Trinchera de combate para poder exponer temas coyunturales que está pasando en nuestro país Y aclararles a nuestra gente, a nuestros pueblos Cómo se va a llevar a cabo la gran toma de Lima No, que va a ser una toma heroica prácticamente Pero quiero hacer hincapié acá algo ¿Cómo es posible que estén impidiendo a nuestros hermanos que se vengan a Lima En las cuatro macos regiones? Es un atentado que está haciendo la Policía Nacional de cerrar las carreteras De decomitar cosas De detener personas Eso no se puede permitir Estamos prácticamente en una dictadura ya totalmente agresiva No es posible que cierren las carreteras, las vías Para que puedan nuestros hermanos venirse a Lima A la toma de Lima Es algo inconcebible, inconstitucional Por eso, señores De libre El paso del tránsito libre A todas las personas que quieren a Lima Venir acá a manifestarse Porque estamos en desacuerdo con el gobierno de esta usurpadora Dina Boluarte Que no representa a los peruanos Ya estamos hartos Por eso necesitamos que venga nuestra gente De las 25 regiones acá a Lima Para poder decirle que se vaya esta señora Que no nos representa Igual que este Congreso corrupto, mafioso Por eso Que todos los poderes Prácticamente está en manos Del Congreso de la República Han absorbido Lo han fusionado Todos los poderes En uno solo Para poder Hacer lo que les da la gana Con nuestro país Las Fuerzas Armadas La policía Y este gobierno usurpador Este gobierno Nefasto Para la vida de los peruanos Por eso desde acá invocamos Que abran las carreteras Tenemos el derecho De manifestarse acá nosotros en Lima La gran toma heroica El 19 de julio Inolvidable para la historia Va a ser Porque vamos a dejar todo Por nuestra patria Vamos a dejar nuestra Por nuestra patria Por defender nuestra bandera Por defender nuestro país Defender nuestros recursos Defender nuestra gente No uno representa a esta señora Irina Boloarte Y encima todavía está Pechándola al Perú Está diciendo el que no va a ver Ninguna toma ¿Quién es ella? Estamos en insurgencia nacional Artículo 46 de la constitución No le debemos obediencia A un gobierno usurpador A un gobierno corrupto Por haber acribillado A 80 hermanos En la segunda toma Y ahora se viene la tercera toma Hermano Prepárate hermano A ti te digo hermano Estudiante Hermano de las barriadas Hermano de los asentamientos humanos Hermanos del colegio de abogados de Lima Hermanos fiscales buenos Hermanos Autoridades todos Presidentes regionales Alcaldes Regidores Buenos regidores que no estén de acuerdo Salgan a la marcha Movilicen su gente Regidores ustedes Presidentes regionales Alcaldes Todos Unámonos Cerremos filas Contra esta dictadura Nefasta Que viene asolando Nuestro país Sembrando Mundo Sembrando odio Y sembrando desprestigio Para las Naciones Unidas Y desprestigio Para Latinoamérica No es posible hermano Que estemos en una Situación Catastrófica Y esto no quieren entender Este premier Otárola No quiere entender Este congreso de la república No quiere entender El poder judicial Ministerio público Aún nos han funcionado Los poderes del estado No hay equilibrio De poderes No actúa El congreso Sin ayuda Del ejecutivo No actúa El poder judicial Sin ayuda De esta prensa Sucia basura Radio exitosa Lo peor que puede haber En nuestro país Panamericana Televisión Lo peor que puede haber Canal 4 Lo peor que puede haber Canal 9 Huilas Canal 2 Todos estos canales Que no representan A los peruanos Siempre año tras año Nos han hecho La guerra Mintiendo Difamando Calumniando Intoxicándolo Al pueblo peruano Sin ningún Reparo Ahora Que pretenden Estos sinvergüenza También salir A marchar Después que ya sabemos De donde vienen Estos Fujimoristas Que han hecho Muchísimo daño A nuestro país Han sembrado El odio Entre peruanos El fujimorismo El odio Entre peruanos La división Y la polarización No solamente En el pueblo Han hecho La polarización También En las fuerzas armadas Y la policía nacional Polarización En el congreso En el poder judicial Todos los poderes Han tomado Lo han funcionado Y ahora Pretenden Amenazar De muerte Al presidente Del jurado Nacional De elecciones Eso es lo que Pretenden ellos ¿Qué les falta? Por eso que Hay un sacerdote De la iglesia Que se ha levantado Y va a estar Bandera en mano En la lucha Del pueblo El 19 de julio Sacerdote También va a estar Nuestra compatriota Luchadora Guerrera Número uno Cecilia García Rodríguez Que tiene su programa En defensa de la verdad De 10 a 12 del día Una gran luchadora Lo conocemos Mucho tiempo No tengo el orgullo De conocerla Pero en las marchas Nos vamos a conocer ahí Ella va a encabezar También la marcha Y así se van sumando Sacerdotes Se van sumando Periodistas Se van sumando Gente de bien Que quieren que el país Cambie Y no podemos soportar Esta dictadura Que tanto daño Ha ocasionado A nuestro país Por eso Hermano Únete Si estás pensándolo No lo pienses dos veces Está En defensa de tu país En defensa de tu bandera En defensa de tus recursos Por eso Esta bandera negra Significa Que han ocasionado Estos sinvergüenzas Estas organizaciones criminales Que hay en palacio de gobierno Que hay en el congreso Que hay en la prensa Que hay en el poder De defensoría del pueblo Y el tribunal constitucional Todos son organizaciones criminales Por eso está manchada La bandera de enero Nuestra bandera Tiene que ser limpia Roja y blanca Es vergüenza Debemos elevar nuestra bandera Este 28 de julio Todas las banderas negras Al nivel nacional Señor Traspasando fronteras Porque no nos representa ya Esta bandera manchada No nos representa ya Porque ha ensuciado Enlutado al país Estamos acá amigos Se están sumando Todos a nivel nacional Ya Todos Hay congresistas Que se van a estar sumadas A esta movilización También hay jueces fiscales Que se están sumando Abogados Pero todavía falta La tercera parte De la población Que entienda Que estamos en una dictadura Cruel Estamos Hay persecución política Señor Hay amenazas De los luchadores sociales Eso es lo que está pasando En nuestro país Quieren acallarnos Así saquen las fuerzas armadas Saquen la policía nacional Militaricen el país De todas maneras Va a caer la dictadura Porque no es legal Es ilegítima Lo que está haciendo Esta señora usurpadora Asesina Mentirosa De Dina Boluarte Coluido con los demás poderes Para poder amenazar A nuestro pueblo Acribillar Perseguir Y meterlos adentro Caluñándolos De terroristas Eso es lo que están haciendo Pero ya se está descubriendo Todas sus mentiras De esta señora traidora Muchas gracias compañero Y vamos Adelante ¿Cuál es su opinión Frente a la Militarización De los parques De los calles Donde podemos observar A estas horas de la tarde Donde aquí las calles Están enrejadas Aquí están las imágenes En vivo y en directo ¿Qué tiene que decir Al respecto señor? No puede ser amigo Los parques Los jardines Las plazas públicas Son del pueblo Son de la gente No son de los corruptos No son de los sinvergüenzas No son de los ladrones No son de los saqueadores No son de los que no nos representan Todas las plazas Y los parques Están prácticamente Poniendo a serenazgo Y poniendo a policías ¿Para qué lo están poniéndolo? ¿Para qué? Si las plazas son de la gente Las plazas son de los peruanos De nosotros Nuestras plazas Nuestros parques Nuestras calles Nuestros monumentos De nosotros No son de los corruptos No son de los saqueadores No son de los sinvergüenzas Que con los impuestos De nosotros Les pagan un sueldo Para pararse en un parque Y desalojar A personas que están descansando En los parques Ahí Hombres y mujeres Están tomando su lonche Su refrigerio Y lo desaloja la policía Y lo desaloja Prácticamente el serenazgo Ese es un atentado Contra la libertad De la persona De la gente Señor ¿Qué va a pasar? El pueblo se está levantando Vamos a tener una guerra civil Señor ¿Le gusta o no le gusta O a Taro O a Dina Boluarte La guerra Ya está declarada Ellos nos han declarado La guerra A nosotros Pisoteando a nuestros derechos Nos han declarado la guerra Y nosotros vamos a responderle Señor Vamos a hacer la toma de Lima A si regen todo Lima A si lo regen a Bancai A si regen todo Lima No van a poder soportar La avalancha que se viene Se viene un sismo Prácticamente para Lima Y en provincia también Y no van a poder retener A millones de personas Que van a marchar Buscando sus derechos Buscando su libertad Porque ya no hay libertad Prácticamente acá Hoy día estoy transmitiendo Mañana puedo estar preso Mañana puedo estar detenido Acusado Porque estos sinvergüenza Quieren callarnos Quieren imponernos a la fuerza